La borracha del frente polar. ¿Más factores? ¿Y en el norte hay más altitud? Puede valer. Estas zonas, la altitud media es más elevada, Macizo Galaico, Bolífera Cantábrica, Pirineo, lo cual explica también unas ciertas precipitaciones holográficas. ¿En la zona sudeste hay un clima parecido al de Nostradia? Muy bien, en la zona sudeste hay un clima árido o semiárido. ¿Por qué? Pues las precipitaciones en la península son mayores en la parte oeste que en la este. ¿Por qué? Porque las masas nubosas vienen del Atlántico, cargadas de humedad, normalmente precipitan en la parte occidental. Cuando llegan a la parte oriental de la península, pues ya han perdido gran parte del vapor de agua. Otro factor, efecto, ¿cómo se llamaba? Fóen. Esta zona de la península está a sotavento de los sistemas béticos, con lo cual se producen pocas menos precipitaciones que en la fachada de Marlovento, que aquí sí se ve que tiene precipitaciones. Bueno, todo eso explica que en la parte norte de la península las precipitaciones son abundantes y regulares, y en la parte sudeste de la península las precipitaciones son extasas y regulares. Bueno, pues hemos hecho una práctica. Vamos a elegir cuatro conceptos. Venga, por ejemplo, Carmen, elige uno. Barbecho. Barbecho. Eso es cuando los agricultores deciden dejar una parte de la paciente para tener el siguiente y mientras pues la carne en la otra parte. Vale. Técnica agrícola consistente en dejar descansar la tierra para que se recupere sus nutrientes. En los últimos años el barbecho se reduce como estrategia porque utilizan fertilizantes y productos cívicos. No, tengo que hacer. Venga, adelante. Estiaje. Estiaje. El robar. El robar. El calder mínimo de un río. Aquí en la península, ¿cuándo se reproducirse? En el verano, en la zona del reino mediterráneo. Doña Lina. Tecnocalización. Deslocalización. Eso es cuando las empresas, porque yo creo que en Madrid se piden que ir a países normalmente, India, África, en busca de una novedura más rata, porque aquí en Madrid no va. ¿Qué le pones en el país donde viene este? Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que realmente obligamos a obligar a las empresas, no está. Es una estrategia de las empresas para producir más barato y ser más competitiva. Es que si lo dice usted así parece que están obligados a hacerlo. Hombre, obligar no está. Zara puede tener fábrica en España. Lo que pasa es que la ropa sería más cara y si su estrategia es vender ropa muy barata, pues tiene una incoherencia. Claro, obligar a estar a la venta, pero muy bien. Alejandro, elige un concepto. Bueno, pues... Nunca aprendí con eso. Venga. Es un tipo de bosque que tiene los apereles. Sí. Y eso es lo más que no la buscan, que no es. Vamos a apereles, señor. ¿Cuáles son las especies características que ellos aparecen? La encina, el cuerpo que es el viejo que me intervane. Venga, Nedea, elija uno. El de mismo. ¿Perdón? El de mismo. El de mismo, venga. Yo creo que si era el conjunto de las zonas, no me voy a presentar. Sí, pero que solamente están presentes en una zona determinada. Por ejemplo, en Canarias hay muchos de mismos. ¿Por qué? Pues porque como es una isla, digamos que la vegetación y la fauna están muy aisladas durante mucho tiempo, así que tienen muchas especies propias. Por ejemplo, el Draco Canario, el Tabaibá, los bosques de la Udisilva, etc. Bueno, saldo migratorio y pesca de altura. Marcos, elija saldo migratorio y pesca de altura. No me sé niña. Pues va bien, elija. O dejará de un mapa, nos faltan tres. Esa altura es cuando los pescadores se van a un barco grande, a cada vez internacionales, para pescadar y tener andillas como eso. Perfecto. Hombre, ¿se puede afinar más? ¿Sabemos dónde están los barcos mayores en España? No en el País Barco. Sabemos que el País Barco está especializado en pesca de altura. Correcto. Muy bien. Saldo migratorio o escala de un mapa? Doña Navebén. El saldo migratorio, en el caso de España, ahora mismo, el saldo migratorio es positivo o es negativo. Ahora mismo es ligeramente negativo, creo. Hay más personas que emigran de las que inmigran. Escala de un mapa en la relación existente entre el mapa y la realidad. Se suele dar, en una escala numérica, puede ser uno veinticinco mil, uno cincuenta mil, uno cien mil. Y digamos que una unidad en el mapa representaría cincuenta mil o cien mil en la realidad. Un centímetro en el mapa, cincuenta mil en la realidad. Los mapas también suelen tener una escala gráfica que ayuda para hacer medidas sin tener que hacer cálculos de escala. Bueno, pero lo hemos hecho todo. Vamos con los conceptos que hay que definir. El porcentaje que representa la población desempleada sobre el total de la población activa. ¿Se denomina, José Antonio? El porcentaje que representa la población desempleada sobre el total de la población activa. Se denomina tasa de paro o desempleo. B. La industria que se encarga de la transformación de las materias primas minerales para la fabricación de productos semi elaborados. ¿Se denomina? Doña Lidia. Es que no dice exactamente que se dedique al acero. Así que yo diría industria básica. Toma materias primas, elabora productos semi elaborados que otras industrias van a elaborar. Si pusiera acero, si era siderúrgica. Por ahí van los tiros, pero no lo dicen. C. Las transacciones de bienes y servicios de un país hacia el exterior. Doña María Rivas se llaman... Transacciones de bienes y servicios de un país hacia el exterior se llaman exportaciones. Perfecto. La porción de territorio que presenta unas características morfológicas y funcionales semejantes como resultado de la acción interior. ¿Se denomina? ¿Quién no ha participado hoy? ¿Aaron? Yo diría ecosistemas, os decía algo, pero... Mariliete. ¿Cómo? Mariliete. No, 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 yo diría ecosistemas. Pero bueno, tampoco está muy claro. Y el tema, el espacio urbano... Bueno, el tema no, vamos con la otra práctica. Mapa 2 representa la actitud sobre el nivel del mar. A partir de ahora mismo responde a las siguientes preguntas. Diga el nombre de las unidades de relieve señaladas numéricamente del 1 al 5. Este es muy tonto, ¿eh? Del 1 al 5, Elena. El 1 es la unidad catálica. El 2 al 1, el 3. Entre el sistema central. Muah, 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 muah. O son mesetas norte o depresión de verdureo. Sí. Vale. El 4. El 4. El 4 sistema médico. Muah, 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 muah. El 4. El 4. El 4. El 4. El 5. El 4. Tema 2, relieve Me está diciendo Que diga cuáles son El A y el B Y que diga sus características Para eso me voy a estudiar el tema 2 El relieve Y ser capaz de describir Cómo es el sistema central Y cómo es Sierra Morena Seguimos Desarrollo las principales características De las unidades exteriores a la meseta Es decir, ¿qué me están pidiendo? Que hable De las unidades exteriores a la meseta Perdón, Pirineo Cordillera Costero-Catalana Sistema Bético Y si acaso Transmuntana Y el relieve cantariano De dos formas Estas son falsas prácticas, ¿por qué? Porque en realidad Son más preguntas teóricas que prácticas No me dejan Seca información de la práctica Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer con lo que es? Pregunta teórica La ciudad, el espacio urbano Tema B Las actividades turísticas Bueno, fácil o difícil Venga, vamos a hacer las cuatro frases rapidito La superficie llana, ligeramente inclinada Cortada por valles situadas A cierta actitud respecto al nivel del mar ¿Se denomina? Marco Ni idea A ver Venga A Meseta O penillanura Muy bien B El comportamiento de las precipitaciones a lo largo del año Haciendo promedio de la misma Lluvia, lluvia y canizo Convertidos a milímetros de lluvia Obtenido a lo largo de un número considerable de años Se denomina Elena La de precipitación Régimen pluviométrico O régimen de precipitaciones C El estado físico de la atmósfera en un momento preciso y en un lugar determinado Se denomina a más Tiempo atmosférico D El proceso de recuperación integral de barrios con el objeto de mejorar sus condiciones de habitabilidad Alojamiento de población Espacio público Se denomina ¿Qué es eso? Recuperación integral de barrios Uy, uy ¿Muchashe, no? ¿Perdón? ¿Muchashe? Yo qué sé Oh, qué pedazo ¿Muchashe, no? ¿Muchashe, no? ¿Muchashe, no?